Ha sido bastante relevante en los últimos años. Efectivamente hemos tenido un diálogo permanente con el gobierno del Estado sobre el parque del Cerro Estatal del Fortín, que cuenta con un plan de manejo. Pero no es así Cruz Blanca, no es así el Cerro del Cristón, y creemos que este decreto, como comenta el consejero, pues pone sobre la unión hacia los puntos de la creación de un plan de manejo para este decreto. Promover la creación de un plan de manejo integrado, en el cual se comenta a la participación de todos los interesados, todos los que viven, todos los que tienen una posición así, es decir, todo lo que conlleva la zona. Y ese dicho plan de manejo nos va a servir como herramienta para normar una zona que durante muchos años se dejó y que nadie volvió a ver y que se comenzó a prosperar la vivienda de manera irregular durante muchos años y hasta de manera sin permiso. Para nosotros es muy importante clarificar a los ciudadanos que viven ahí, los latinos, y los que tienen de alguna manera un precio en esa zona. Lo anterior es muy importante porque le da certeza jurídica cuanto a la delimitación del polígono, le da también un manejo para dar los trámites de uso del suelo en el municipio, los números oficiales, los alineamientos. En relación a los legítimos propietarios de inmuebles, tanto como posicionados como como uneros, a las agencias y barcos que ya están establecidas ahí, que son alrededor de 67, nada más por nombrar algún estampo de agua, el blanco, el microondas, la comidencia, una parte de la regia, el eje de Valupe Victoria, el barrio de Nuevo, el barrio de la Colonia de Los Ángeles, son alrededor de 67 cuadros, los cuales entran en este polígono, y que creo que es importante comenzar a regularizar, pero hay algo muy claro, es importante mencionar que el decreto no es expropiatorio, a nadie se le va a quitar la tienda, a nadie. Dos, no conlleva ninguna demolición, tampoco. Es muy importante dejarlo claro porque luego hay gente que se malinforma, que se deja llevar por algunos computadores, y no se va a recoger ninguna vivienda. Lo que sí es importante es que se tenga certeza jurídica, a nadie se le va a perjudicar su propiedad, sino más bien va a tener certeza jurídica en su propiedad, y obviamente tiene que contar con el programa de manejo. Y esto para que tengamos una ciudad con mayor equilibrio, tanto el ecológico y el derecho de la vivienda. Nosotros en el municipio creemos que es muy importante el respeto al medio ambiente, y también el respeto a la vivienda digna, a la vivienda decorosa, y como en otras ciudades de Latinoamérica, se puede conllevar el desarrollo urbano con el medio ambiente. Tenemos el caso de Medellín, que es una de las ciudades que se ha expropiado el medio ambiente y el desarrollo urbano. Bueno, creemos que esta ciudad tiene que ser, a partir de este gobierno, de manera conjunta con el ayuntamiento, una ciudad mejor planificada para los años de liderazgo. Muchas gracias, consejero. Gracias, candidatos. Muchas gracias, regidor Pablo López, por su intervención. Y en esta parte quisiera que el secretario, ingeniero, el deshidro, hiciera uso de la palabra y nos explicara a todos de manera, pues en términos muy llanos, ¿se entendieron? ¿Cómo se llega a detectar? Y sobre todo, creo que en tu presentación, si me gustaría que todos vieran el polígono o el anexo gráfico que acompañaba al decreto de 1992. Es un anexo gráfico, pues de esas épocas, que nadie sabía hasta dónde llegaba, porque no se tenía una forma técnica de saber. Algunos decían, si estoy dentro, y otros decían que estoy fuera. Es justamente ahí. Pero bueno, deseo la palabra. Muy buenos días a todos los presentes. Gracias, estimado consejero. Gracias, regidor. Gracias, secretaria. Con el permiso de los medios de comunicación. Y una disculpa por quitarles un poquito de su paciencia y de su tiempo. Piense que nos llega la instrucción a través del señor consejero jurídico en que habría que llevar a cabo el levantamiento topográfico del anexo gráfico del decreto mediante el cual se estableció la zona de reserva ecológica diaria natural protegida, publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado de Oaxaca el 14 de noviembre de 1992. Entonces, lo primero que hicimos en la Comisión de Límites fue precisamente recabar toda la información histórica, la información que se tiene hasta en esos momentos. Y nos pusimos a investigar y obtener la documentación correspondiente. Y ahí en la pantalla pueden observar precisamente el periódico oficial y el periódico oficial el del 14 de noviembre de 1992 trae sus anexos que no viene, bueno, que no aparece en esta exposición pero vienen los anexos y en uno de los anexos precisamente tenemos el anexo gráfico del decreto. Ese es el, prácticamente es el polígono que se tiene en una carta cartográfica. Porque, pues, en aquel entonces, pues, la mayoría de los técnicos hacían uso de las cartas cartográficas del INEF. Y nosotros ahí estamos remarcando el polígono pero, pues, no teníamos forma de cómo de cómo, este, pues, llegar al lugar porque no se tenían coordenadas y nos pusimos también a a investigar y usamos, este, la metodología siguiente. El, ahí, este, pueden precisamente observar y dice lo siguiente. El departamento técnico de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca realizó en gabinete un análisis detallado del decreto del año mil novecientos veintidós identificando y delimitando el anexo gráfico. Por eso es que se remarca el polígono conforme a los anexos contenidos en el mismo. De ahí que las interpretaciones técnicas derivadas del análisis realizado se plasmaron en las cartas cartográficas con clave E14 de cuarenta y siete y E14 de cuarenta y ocho. Esas cartas cartográficas vienen por regiones por eso es que se usan dos cartas cartográficas a escala uno a cincuenta mil del año mil novecientos ochenta y siete emitidas por el INEG misma que acompañan al anexo citado del decreto de mil novecientos novecientos luego de obtener e integrar el polígono en su totalidad se procedió a digitalizar las cartas topográficas y mediante el uso de los programas como el Globo MEPER mapa digital y autocad dos mil veinte se obtuvo un polígono geolocalizado en el espacio terrestre también en las en los anexos vienen los puntos de referencia y aquí es donde marcamos esos puntos geográficos los puntos geográficos descritos en los anexos y tomados en consideración para georeferenciar el polígono fueron los siguientes intercepción del libramiento con el camino de San Luis Beltrán al Panteón Jardín enfoque de la carretera a México kilómetro cero punto cero cero del libramiento al kilómetro uno punto cero cero sobre el camino a Trinidad de Viguera puente de Trinidad de Viguera kilómetro uno punto dos cien sobre el puente de Trinidad de Viguera tomando la curva de nivel mil seiscientos sobre el nivel del mar de norte a sur hasta intersección con la línea de la Comisión Federal de Electricidad de este punto hacia el este sobre la misma línea de la Comisión Federal de Electricidad al punto de inflexión de la misma línea se continúa la línea hacia el este hasta el punto de inflexión